Bueno, se está proponiendo un cambio en la forma en que se graba las bebidas alcohólicas en México que ha levantado ámbulas, he de decir, porque algunos quieren que se cambie el modelo de un sistema de cuota fija por litro a un sistema para grabar con IEPS el grado de alcohol que contiene cada bebida. Es curioso, desde principios de septiembre, el senador Gerardo Novella Osuna presentó la iniciativa en la Cámara Alta y después, a mediados de septiembre, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón lo presentó en la Cámara Baja. Ambos son de morena y se pensaba que tenía el respaldo efectivo de la Secretaría de Hacienda o del grupo parlamentario para poder hacer la modificación. Sin embargo, generó una enorme sorpresa que en ese parlamento abierto el titular de la Unidad de Política Tributaria y Control Presupuestal, dijera Francisco Javier Arias que no es momento para discutir este cambio de modelo y que, digo, la verdad sobre la incidencia del impuesto, él decía que habría siempre que ver quién resulta ganador y quién resulta perdedor y que en esta ocasión el cambio de este modelo que se propone de advalor en macota fija, lo único que va a generar es una pérdida que podría ir de 15 mil a 20 mil millones de pesos para el fisco. Y pareciera un asunto cerrado, pero no. Justamente hemos estado platicando con todos los integrantes de la industria. Quienes más se oponen, curiosamente, son quienes menos grados de alcohol tienen. Eso es lo que hace contradictorio y que se está revisando a profundidad esta medida. La industria de la cerveza, sobre todo las grandes cerveceras nacionales o que producen en México la cerveza, aunque tengan capital extranjero, serían las más perjudicadas. Creo que el incremento que tendrían en el pago de impuestos sería de casi 19 mil millones de pesos. Por eso, pues, están poniendo el grito en el cielo y eso que son los que tienen menos grados de alcohol. Sin embargo, los productos destilados, incluyendo el tequila o el mezcalo, estos que son importados y caros, son los que serían beneficiados a pesar de tener más grado de alcohol en cuanto a la reducción del impuesto. Este es el punto, creo que importante a destacar, porque el funcionario de Hacienda decía que hoy hay que revisar muy a fondo quién es quien efectivamente tendría el mayor beneficio. Y dice que la baja graduación alcohólica vería un aumento del impuesto de cerca del 200%, mientras que los altos grados de alcohol tendrían una reducción del impuesto de entre 100 y 150%. ¿Usted cree que aquí quede? Yo creo que no. Finalmente, como decía el proveedor de mezcal, el presidente del consejo regulador del mezcal, a quien entrevista con Enfoque Noticias, es que hoy el mezcal se vende más barato en España o en Canadá, y esto por razones de la forma en que se graba en México el impuesto. Interesante, ¿no? Interesante. 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 ¡Gracias!